Luego de que saliera a la luz de taxistas aquí en Saltillo que están cazando a choferes de las aplicaciones de transporte privado que es InDriver y de Uber, ahora va al revés. Son choferes de estas dos aplicaciones las que han señalado que también van a cazar a taxistas que operen fuera de la ley. Además, se están organizando para una manifestación en la que solicitarán garantías laborales. Luego de que Telesoca los dio a conocer que taxistas están cazando a choferes de Uber e InDriver para entregarlos a la policía estatal porque presuntamente están laborando fuera de la ley, ahora choferes de estas plataformas están citando a una manifestación el próximo lunes a las 10 de la mañana en Palacio de Gobierno para pedir al gobierno del estado garantías laborales para ellos y sus familias. Pero además están invitando a pagar la afrenta, ojo por ojo, diente por diente, a los líderes de los sindicatos taxistas. En un comunicado que están haciendo circular por redes sociales, les advierten que, Por cada InDriver o Uber que detengan, se detendrá a un taxi que no cumpla con la ley, que la antigüedad del vehículo no deba ser mayor a 10 años para poder trabajar. Ustedes han visto los carros viejos y en mal estado que traen los taxistas, dice el comunicado. Además de esto, entre compañeros están citándose para corroborar la papelería que deben tener lista en caso de que sean detenidos por la policía y evitar que les retengan el vehículo. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.